Hoy te invito a bailar Lo que traigo para ti Este es un baile nuevo Y tú no vas a sentir Lo hace un grupo de gente joven Que te invita a compartir La alegría de este encuentro Grupo Océano es para ti De la selva de venir Buscando de allí surgir Es el baile del monito Y al mismo se baila así De la selva de venir Buscando de allí surgir Es el baile del monito Y al mismo se baila así El monito Un chiquitito Y te va a gustar El monito Un chiquitito Y te va a gustar Una mano en la cabeza Y otra en la cintura Meñanto de una pa'l otro Ay mira que sabrosura Meñanto de una pa'l otro Ay mira que sabrosura El monito El monito Un chiquitito Y te va a gustar Y te va a gustar Lo que traigo para ti La alegría de este encuentro Grupo Océano es para ti La alegría de este encuentro El monito El monito Un chiquitito Y te va a gustar Una mano en la cabeza Y otra en la cintura Meñanto de una pa'l otro Ay mira que sabrosura Meñanto de una pa'l otro Ay mira que sabrosura El monito Un chiquitito Y te va a gustar El ritmo Que está de moda Bailado en toda la zona El baile de cola a cola Es que yo te traigo ahora Es un ritmo bien sabroso Sensacional y gozoso Bailado de cola a cola Y tú verás que es sabroso Así que prepara a tu nena Y no seas hondo No te lo pierdas Pero ni lo lo Echa pa'l y a ti apacar Tu grupo cero Aquí está Así que prepara a tu nena Y no seas hondo No te lo pierdas Pero ni lo lo Pégala con la azul Pégala con la azul Bailando con tu nena Empújala que goza Pégala con la azul Pégala con la azul Bailando con tu nena Empújala que goza El ritmo que está de moda Bailado en toda la zona El baile de cola a cola Es que yo te traigo ahora Es un ritmo bien sabroso Sensacional y gozoso Bailando de cola a cola Y tú verás que es sabroso Así que prepara a tu nena Y no seas hondo No te lo pierdas Pero ni lo lo Echa pa'l y a ti apacar Tu grupo cero Aquí está Así que prepara a tu nena Y no seas hondo No te lo pierdas Pero ni lo lo Pégala con la azul Pégala con la azul Bailando con tu nena Empújala que goza Pégala con la azul Pégala con la azul Bailando con tu nena Empújala que goza Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Soñaba que yo soñaba Pero que bailaba Cola a su lado Pégala cola a su lado Bailando con tu nena Empújala que goza Pégala cola Pégala cola Mueve la cola Mueve la cola Quema la cola Quema la cola Qué buena cola Qué buena cola Se va la cola Qué buena cola mamá Una dosis Anoche, anoche soñé contigo Soñaba que me besabas Soñaba que yo soñaba Pero que bailaba Mueve la cola Mueve la cola Mueve la cola Veo que no puedo ocultarte Todo este amargo dolor Creo que ya estarás conforme Con verme llorar así Porque tú me has entregado En soledad a morir También quieres darme celos Con la persona que hoy Es mi amigo y hermano Pero te digo que yo No jugaré esa partida Se la dejaré a Dios Tú seré yo Hoy que divierta A tu hilado corazón La puerta la he dejado abierta Para algún nuevo jugador Tal vez comprendas algún día Que si no cambias para ver No seré que haga Que mate Y te enseñe lo que es perder De que no puedo ocultarte Todo este amargo dolor Creo que ya estarás conforme Con verme llorar así Porque tú me has entregado En soledad a morir También quieres darme celos Con la persona que hoy Es mi amigo y hermano Pero te digo que yo No jugaré esa partida Se la dejaré a Dios Yo seré yo Hoy que divierta A tu hilado corazón La puerta la he dejado abierta Para algún nuevo jugador Tal vez comprendas algún día Que si no cambias para ver No seré que haga que mate Y te enseñe lo que es perder No Mis noches parecen tan solitas Como el sol que refleja tu carita Y se nota el dolor en tu mirada Ya no estás más de enamorada Y hace mucho tiempo que no sales Te privo de todas tus amistades Y no sabes lo feliz que me harías El que dejes de ser solo mi amiga Y te he buscado tanto tiempo Y te deseaba aún más Desde que un día trajo el viento Un día se lo ha de llevar Y te he buscado tanto tiempo Y te he deseado aún más Será mi corazón cansado Ay, te he cansado de esperar La, 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 la El tiempo que pasa y mis días Son los que alimentan mis heridas No soporto verte caserada con ese hombre que no te entrega nada Y hace mucho tiempo que no sales, él te privó de todas tus amistades No sabes la fortuna que darías a mi alma si tú fueras mía Y te he buscado tanto tiempo y te deseaba aún más Eso que un día trajo el viento, un día se lo ha de llevar Y te he buscado tanto tiempo y te deseaba aún más Será mi corazón cansado, ahí te he cansado de esperar Y te he buscado tanto tiempo y te he deseado aún más Eso que un día trajo el viento, un día se lo ha de llevar Y te he buscado tanto tiempo y te he deseado aún más Será mi corazón cansado, ahí te he cansado de esperar Y te he buscado tanto tiempo y te he deseado aún más Será mi corazón cansado, ahí te he cansado de esperar Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir Me duele más tu amor que el peor castigo que me imponga Dios Me duele más tu amor que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar Y a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir Porque donde voy te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que tú más quieras Por lo que tú más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti Quizás no supe encontrar la forma De conocerte y hacerte feliz El amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que tú más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así El amor de mi vida 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 Por más que pienso no puedo entender ¿Por qué motivo te pude perder? Porque de pronto me siento perdido En la espalda de tu olvido, tu silencio y tu deseo El amor de mi vida has sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Tus gemidos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú El amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que tú más quieras no me arranques de ti De rodillas te ruego no me dejes así Música Dicen que tuvo un amor Luego que tuvo un amante Y que ahora tiene un dolor Que lo convirtió en errante Dicen que por donde va El errante deja huellas Y que no descansará Hasta alcanzar a su estrella Va, va, va Siguiendo el sol Buscando luz Para su noche Va, va, va Siguiendo el sol Viviendo así Con un reproche Música Dicen que es una canción Escrita ya por la canción Escrita ya por la luna Que cuando perdió a su amor Perdió toda su fortuna Dicen que por donde va El errante deja huellas Y que no descansará Hasta alcanzará Hasta alcanzará su estrella Va, va, va Va, va Siguiendo el sol Buscando luz Y que no descansará Para su noche Va, va, va Va, va Siguiendo el sol Viviendo así Con un reproche Siguiendo el sol Buscando luz Para su noche Para su noche Para su noche Va, va, va Va, va Siguiendo el sol Siguiendo el sol Viviendo así Con un reproche Eh, 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 eh Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta ¿Qué le hace falta A esa noche blanca? A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas De seda Y cuando llueve Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa Aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es todo una aventura No le hace falta No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado Y así La noche dura Un poco más El grito De una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole A la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Que así La noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Poco a poco El abrazo Boca a boca Despacio Alientos Alientos Y suspiros Tíos Amanecer Tan enamorados Que así La noche dura Un poco Más Más Siguilo Por el objeto fuera Así te ves mas buena Por el objeto fuera Así te ves mas buena Y otra vez Corre el ombligito afuera, así te ves más buena Corre el ombligito afuera, así te ves más buena Tú lo querías, aquí lo tienes Pero que toma, toma Te he descubierto en tu mirada algo tan mágico Melodía, esta canción en el ocaso No es su boca, no es su cara, ni el azúcar que empalaga A mi boca al hablarte del amor Pero como tú bien sabes hoy yo no puedo Terminar con lo que tengo pues estoy muy adentro Y será mejor que el tiempo, dígte cual sea el momento De que a mi vida amor, te despina sufrimiento Y tú sabes, que siempre hemos sido Muy buenos amigos, por el silencio unidos Si no sabes, lo mal que me haces No contentar el arte, de amarte y besarte Es un punto aparte Y son tus ojos lunas verdes Blanca y fría como nieve Que iluminen mi camino Has cambiado mi destino Y son tus ojos tan ardientes Como lava incandescente Que dominan a mi mente Y me vuelvo loco al tele Ay amor Oh, 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 oh Y tú sabes que siempre hemos sido Muy buenos amigos por el destino unido Si no sabes lo mal que me hace No contemplar el arte de amarte y besarte Es un punto aparte Y son tus ojos lunas verdes Blanca y fría como nieve Que iluminan mi camino Has cambiado mi destino Y son tus ojos tan ardientes Como lava incandescente Que dominan a mi mente Y me vuelvo loco al verde Hay amor Y son tus ojos lunas verdes Blanca y fría como nieve Que iluminan mi camino Has cambiado mi destino Y son tus ojos tan ardientes Como lava incandescente Que dominan mi mente Y me vuelvo loco al verde Hay amor Nunca creí en el amor A primera vista Y nunca nos acordamos Y aprendernos de aprendernos a olvidar Y a ese amor tan rápido romántico No lo pudimos amarrar A ese amor tan loco y antipático Tal vez sincero y antipático Tal vez sincero al amar A este amor tan loco y antipático De plástico No aguantó El calor de los dos Conocí a otras personas Conocí a otras personas Que no fueron como vos Lo único Lo único que quería Era dañarme el corazón Pero gracias a la experiencia Aprendida en este juego Superamos las barreras De ese amor De ese amor fue mi pasión Y caímos en un sueño Tan profundo a la mar Y nunca nos acordamos De aprendernos a olvidar Y fue ese amor tan rápido romántico No lo pudimos amarrar A ese amor tan loco y antipático Tal vez sincero al amar A ese amor tan loco y antipático No aguantó El calor de los dos Tan rápido romántico No lo pudimos amarrar A ese amor tan loco y antipático Tal vez sincero al amar A ese amor tan loco y antipático De plástico No aguantó El calor de los dos No aguantó No aguantó No aguantó No aguantó No aguantó Amor de los dos No aguantó 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 Y fue ese amor tan rápido romántico No lo pudimos amarrar A ese amor tan loco y antipático Tal vez sincero al amor tan loco y antipático Del amor tan loco y antipático De plástico No aguantó Yo no aguantó El calor de los dos No aguantó No aguantó No aguantó El calor de los dos No aguantó No aguantó Música He tenido oportunidades en la vida De haber tenido aventuras con amigas Pero como uno se ve chico, tiene miedo Al momento tan especial del primer beso Pero tú ya lo has visto amigo, todo está cambiado Cuando menos te lo imaginas, se van de tu lado Y no es que me hagas lindo, tú no creas Pero siempre está el ladrón que allí espera ¿Quién es el ladrón? Ladrón El que le ha robado el corazón Ladrón El que ha sepultado nuestra unión Ha desentonado mi canción ¿Quién es el ladrón? Ladrón ¿Quién es el ladrón? Aquel fugitivo de la ley Roba corazones de papel Llegó el momento de perder Cuando lees esta carta Amigo mío Quizás te hayas dado cuenta De lo que te digo Esto le pasa a los ricos Y a los mendigos Pero no podemos evitarlo Es nuestro destino ¿Quién es el ladrón? Ladrón El que ha sepultado nuestra unión Ha desentonado mi canción ¿Quién es el ladrón? Ladrón Maldito cobarde ya verá Ladrón Cuando llegue el día pagará Las penas que me ha hecho pasar ¿Quién es el ladrón? Aquel fugitivo de la ley Roba corazones de papel Llegó el momento de perder Si su cuerpo no estará A mi lado ya se va Con aquel que con mentiras Conquiso su corazón ¿Quién es el ladrón? Ladrón El que le ha robado el corazón Ladrón El que ha sepultado nuestra unión Ha desentonado mi canción ¿Quién es el ladrón? Ladrón Maldito cobarde ya verá Ladrón Cuando llegue el día pagará Las penas que me ha hecho pasar ¿Quién es el ladrón? Aquel fugitivo de la ley Roba corazones de papel Llegó el momento de perder Música Música Que difícil es decir lo siento Traicionar un juramento Un aniversario sin promesas Sin un solo beso Profanar la cama en que dormimos Y la mesa en que gozamos Y beber del vaso que bebimos Con distintos labios Pues esta vida Que culpa tengo yo Que me liga siempre con una aventura nueva Que me deja ciego Y me aleja con su juego De tu pobre corazón Adiós se dijo Adiós Y me siento mi peor enemigo Se desgarra con esta historia pasada Por otra historia que se queda en nada Adiós se dijo Y en ese adiós llevo a mi castigo Yo te quiero y digo que no te quiero Y mis lágrimas empapan el suelo Que difícil es amar de nuevo Comparar con tu sonrisa Otras cuatrocientas mil sonrisas Entregarme entero Llegar a quererme en tanta prisa En tan poco tiempo Y sentir de pronto sentimientos Sin saber si quiero ¿Qué es la vida? ¿Qué culpa tengo yo? Que me liga siempre con una aventura nueva Que me deja ciego Y me aleja con su juego De tu pobre corazón Adiós se dijo Adiós Y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada Por otra historia que se queda en nada Adiós se dijo Y en ese adiós llevo mi castigo Yo te quiero y digo que no te quiero Y hoy mis lágrimas empapan el suelo Adiós se dijo Adiós 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 se dijo Adiós Adiós se dijo Adiós Y me siento mi peor enemigo Se desgarra nuestra historia pasada Por otra historia que se queda en nada Adiós se dijo Adiós Y en ese adiós llevo mi castigo Yo te quiero y digo que no te quiero Y hoy mis lágrimas empapan el suelo 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 Y hoy mis lágrimas empapan el suelo